Saludos, amigas y amigas. Buenas noches, amigas y amigas. ...como las plazas de San Gil, San Juan o el Palacio de Peñaflor, el Yacimiento de Plaza de Armas, el Palacio de Benamejí o la Plaza de Santa Cruz. Este programa se desarrollará los días 14, 15, 16, 22, 23 y 28 de abril. Hoy han sido presentadas nuevas citas dentro del programa de actividades para la primavera en Écija, en este caso los conciertos, organizados de forma conjunta por el Ayuntamiento, la Asociación Sol Mayor y el Centro Comercial N4. Se trata de tributos a artistas tan prestigiosos como Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, El Canto del Loco, Héroes del Silencio o El Barrio. Estas citas podrán escucharse los días 5 y 6 de mayo. En plena precampaña electoral hablaremos de diversos grupos de la oposición. Por ejemplo, el Partido Popular que mantenía anoche una reunión con representantes vecinales. Fuerza Ecijana, que en la calle John Lennon hacía referencia a la colocación de contenedores en esta zona, haciéndose eco de peticiones vecinales. Y la campaña, una iniciativa denominada Ecija en Marcha de Con Izquierda Unida y Podemos, la coalición que se presenta a las elecciones municipales del próximo mes de mayo y que busca la participación ciudadana. Por tanto, Partido Popular, Fuerza Ecijana y con Izquierda Unida y Podemos hoy en el informativo. Y en deportes, baloncesto. En concreto, hablaremos de dos jovencísimos jugadores alevines de Ecija, Paula Carmona Pradas y Antonio Ruiz González, que han participado en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en la categoría alevín, campeonato celebrado en Tarragona. Paula Carmona se ha proclamado subcampeona de España y Antonio Ruiz, con sus compañeros del equipo masculino, ha sido finalmente quinto a nivel nacional. Bien, entramos en materia. La delegada de Ciudadanía, Yolanda Díez, ha presentado hoy el programa Flamenco en los Barrios. Un programa realmente interesante para llevar el flamenco a distintos puntos de nuestra ciudad, lugares emblemáticos, plazas como San Gil, San Juan o Santa Cruz, el Palacio de Peñaflor, el de Benamejí o el yacimiento de Plaza de Armas. Este programa se va a desarrollar los días 14, 15, 16, 22, 23 y 28 del presente mes de abril. El objetivo, acercar el mejor flamenco a las barriadas de nuestra ciudad. Pues presentamos el cartel del flamenco en las plazas. Empezamos este fin de semana y agradecer a Ángel de Fuerzas Cijanas el apoyo que nos ha tenido y esperemos que sigamos teniéndolo durante estos años. Porque gracias precisamente al apoyo de esos grupos, estando en este caso el gobierno en minoría, pues gracias al apoyo de él hemos sacado muchísimas cosas. Y hoy en concreto, de lo que nos trae, es el tema del cartel del flamenco. Tenemos una subvención de 160.000 euros del gobierno socialista de la Diputación de Sevilla. Ese dinero vaya destinado a caché de artista. Va destinado, ya si lo presenté esta mañana, a distintas actividades, todas en tema de ocio, pero también nos subvencionan todo lo que es el tema del flamenco. Intentamos en ello conjugar lo que es el artista, artistas escijano, que afortunadamente tenemos muchísimo, y artistas que vienen de fuera, por lo cual vamos a empezar el viernes ya este fin de semana, y vamos a tener las distintas plazas y palacios, y contaremos con artistas escijanos como es con Lola, como es con Pepe León, como es con Paco Peña y como es con Marta Aguilar. Son los artistas escijanos que actuarán y nos acompañarán en la noche flamenca. Por supuesto tenemos que seguir contando con el resto, vista ya a feria y vista a la noche flamenca, que tendremos que ir cerrando y por supuesto dando y contando con todos ellos. Y nada, recordar que son todos a las siete de la tarde, que son todos gratuitos, y bueno, esperemos que sea de gusto de todo el casista, y que vamos a conjugar por supuesto por las plazas tan bonitas que se están quedando restauradas, y esos palacios con lo que es la música del flamenco y nuestras tradiciones. Si algo tenemos que apoyar apoyando las tradiciones, precisamente es apostando por subvenciones, como apuesta la Diputación, apostando por subvenciones del gobierno de la localidad, y apostando con grupos como, por ejemplo, partidos como es Fuerza Escijana, que ha estado apoyando durante todo este tiempo, pues la noche flamenca, en feria, los toros ya también, que se presentará, y el flamenco en la plaza, que es la segunda edición. Se trata de un programa en el que ha colaborado el gobierno municipal y el grupo municipal de Fuerza Escijana en su afán de fomentar el flamenco entre la población. Todos los conciertos se desarrollarán a partir de las siete de la tarde y serán totalmente gratuitos. Efectivamente, fue un acuerdo que llegamos con el equipo de gobierno hace ya varios años, de eso lo llaman el noveno y decimos onceano, con mucho orgullo, vamos, no tengo pudor ninguno en decirlo, pero está claro que Fuerza Escijana siempre ha dicho que el USA llega a acuerdos con quien se lo merece. Este equipo de gobierno ha apostado por Fuerza Escijana para llevar una serie de actividades, como he dicho, no solamente en el tema flamenco, sino en el tema también de la tonomaquia, en diversas cuestiones, de arreglo de plazas, de barriadas, de asentamientos de todo tipo, como todo el mundo nos ve, de las 500 ruedas de prensa, y ahí está la hemeroteca que hemos hecho durante estos años. Pues evidentemente, con quién mejor pudiéramos hacerlo que con el equipo de gobierno, que ha apostado de primera hora por el flamenco y la tonomaquia. Otros partidos, como por el Partido Popular, por ejemplo, que tanto se da y presume del tema de la tonomaquia y el tema del flamenco, no le ha visto parecer nunca. De hecho, han votado en contra de los presupuestos, lo que significa que no quieren saber nada absolutamente, y lo más gracioso, que se pega mucho para meterla en el pecho, en cuanto a Semana Santa, y de hecho, que sepan todas las hermandades que ha votado en contra de que haya también convenio con dichas asociaciones. En este tema, que nos atañe, que es el tema del flamenco, evidentemente, se han hecho muchísimos pasos, yo digo pasos agigantados, increciendo como dicen los italianos, porque de hecho, con muy pocos días, se han hecho muchísimas cosas. Otra cita con la música, también los conciertos de primavera han sido presentados en el día de hoy, organizados conjuntamente por el Ayuntamiento de la Ciudad, la Asociación Sol Mayor y el Centro Comercial N4. Se trata, en concreto, de tributos a Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, El Canto del Loco, Héroes del Silencio o El Barrio. Unos tributos que podrán escucharse durante el fin de semana de los días 5 y 6 de mayo. Son citas, como siempre, gratuitas y que darán comienzo durante las tardes de esos días, insistimos, el 5 y el 6 de mayo. Como veis, seguimos apostando por la música aquí en Ecia, esta vez contamos con un elenco a petición popular, como podéis ver, es bastante amplio, contamos con buenos tributos, Alejandro Sanz, El Canto del Loco, también traemos un grupo de revelación de música propia, que es The Mew, y el sábado tenemos un evento fuerte, como es Manuel Carrasco, El Barrio, y, cómo no, Héroes del Silencio, porque la vez anterior que estuvo aquí, pues, había mucha demanda de público que nos ha pedido que repitamos, ¿no? Y en ello estamos, ¿no? Esperemos que pasemos un buen fin de semana de buena música. Una apuesta del Ayuntamiento de Éfija por la música para todos los gustos y que llenará este fin de semana de buen ambiente la esplanada del Centro Comercial N4. Una suerte contar con unas asociaciones como Sol Mayor que tienen este tipo de iniciativas. Como sabéis, bueno, allí presentábamos un elenco de actividades para todo lo que es la primavera, que va, bueno, pues, desde el flamenco, las artes escénicas, talleres infantiles, pasacalles y demás para los pequeños. Y en todo esto, bueno, pues, ha ganado un sitio que ya tiene su tercera edición, pues, este festival de post-rock que promueve Sol Mayor, la asociación Sol Mayor, la asociación musical, y, bueno, y colabora, evidentemente, pues, N4 y colabora Ayuntamiento de Éfija. Es una suerte, como digo, para una ciudad como Esfija, pues, tener este tipo de colectivos inquietos que promueven la música en directo, las actividades al aire libre, desde un espíritu, pues, constructivo, recreativo, que además tiene una repercusión comarcal y de muchísimos pueblos a la redonda en un arco, bueno, de 40 o 50 kilómetros. En las últimas ediciones, bueno, pues, así vino gente de Estepa, de Osuna, de Palma del Río, de La Carlota, de muchos lugares, bueno, pues, a vivir la música en directo en nuestra ciudad y, de paso, bueno, pues, conocer, comer, venir con la familia y eso, al final, es un reclamo para la ciudad también. Qué duda cabe que la música en directo está al alza. En nuestra ciudad, bueno, pues, cada vez se celebran más eventos. Vamos a tener una primavera completa de actividades y, bueno, pues, también la música en directo desde aquí, desde las planas del N4, bueno, pues, ha ganado un sitio ya en el calendario y, en este sentido, bueno, pues, dar las gracias a la Asociación Sol Mayor, a José Manuel Castro como alma mater de esta asociación que siempre propone, que siempre quiere hacer cosas y, en este sentido, bueno, pues, siempre va a tener al Ayuntamiento de Ecija como un aliado porque de lo que se trata es de que Ecija, pues, al margen de todas las bondades que tiene, pues, también sea un lugar de entretenimiento, de recreo, de ocio y de divertimento. En clave política y en plena pre-campaña electoral vamos con la actualidad de diversos grupos de la oposición municipal. La sede del Partido Popular, en la Avenida Miguel de Cervantes, acogía en la tarde-noche de ayer una reunión entre miembros del Grupo Popular, con la candidata a la Alcaldía Silvia Heredia a la cabeza y representantes de las asociaciones de vecinos de nuestro municipio. Sobre la mesa señalaba Silvia Heredia dos cuestiones, escuchar, por un lado, a los vecinos y, por otra parte, plantearles posibles alternativas, posibles medidas para mejorar las barriadas de Ecija. Escuchamos a la viceportavoz, candidata a la Alcaldía, Silvia Heredia. El motivo de convocaros en esta casa, que es la casa del Partido Popular, en esta sede electoral, es, bueno, pues, contar un poco la reunión que estamos manteniendo en la tarde de hoy con los representantes de las asociaciones de vecinos de nuestra ciudad. Nos llena de orgullo desde el Partido Popular poder conversar con ellos siempre. La verdad es que a lo largo de estos años de oposición lo hemos hecho constantemente y ese trabajo se nota cuando mantienes este tipo de reuniones, ¿no? El calor con el que te reciben los presidentes, los representantes de las asociaciones y pedanías de nuestra ciudad. Y la verdad es que te ayudan, desde luego, con sus aportaciones, con las necesidades y las carencias que mantienen en sus barrios. Pues te ayudan, sobre todo, a seguir con la labor desde la oposición y, sobre todo, si conseguimos el próximo mayo ser un gobierno, a mejorar, desde luego, sus barriadas y sus barrios. Es, ya digo, una reunión de mantener un poco el contacto, de volver a pedirle a los vecinos que nos trasladen sus necesidades, pero también para contarles algunas de las oportunidades que creemos que son necesarias para mejorar sus barriadas. ¿Cómo? Pues entendemos que una de las grandes peticiones que nos realizan siempre es mejorar con una actuación más inmediata cualquier tipo de mejora, de arreglo que se necesiten en las barriadas. Era una de las actuaciones que se llevaban a cabo desde el Partido Popular, cuando estaba en el equipo de gobierno en el ayuntamiento, y yo creo que funcionaba muy bien. Las barriadas se sienten abandonadas, se sienten, sobre todo, desprotegidas de nuestro ayuntamiento. Durante estos años se ha cerrado a cal y canto lo que es la atención desde la Delegación de Participación Ciudadana y, de verdad, esa es una de las, digamos, asignaturas pendientes del actual gobierno y por las que, desde luego, seguramente el próximo mayo tendrá que dar muchas respuestas. Por su parte, el portavoz de Fuerza Exijana, también candidato a la Alcaldía, Ángel García, visitaba hoy la calle John Lennon para exponer una demanda vecinal que hace referencia a la colocación de los contenedores de esa zona en su lugar de origen. Además, se quejan también los vecinos en torno a filtraciones que se producen en las cocheras de las calles colindantes al arroyo de Larga Masilla. Para finalizar, el portavoz de Fuerza Exijana ha hablado del estado de la Vía Verde. Le escuchamos. Ya se dio en un pleno de que se iban a cambiar todos los contenedores que están ahora mismo en un sitio donde nos habían ubicado anteriormente que volvieron otra vez al sitio real donde estaban. Han pasado los días y no están. Por eso venimos a hacer la rueda de prensa. Porque si tenemos algo, es que somos cabezones. En cabezonería no nos gana nadie. Además, como el otro día en el presupuesto, hubo una partida de 13.000 euros para limpieza de arroyo y de Conella. ¿Cuántas veces hemos venido aquí para el tema del arroyo este? Y tú lo sabes, y ahí está la hemeroteca. Hemos venido más de 15 veces ya. Y hace ya prácticamente cuatro años. Prácticamente toda la legislatura. Y no han hecho absolutamente nada. Cada vez más levantado, que sirve de refugio para los roedores, para las ratas. Y aquí los vecinos están ya acostumbrados. Han puesto hasta nombritos y apellidos a las ratas. Y yo lo único que le pido, si ya de eso está la partida en concretar y votada por toda la corporación, bueno, los partidos que votamos a favor del presupuesto, pues evidentemente lo que tienen que hacer es meterle mano ya. Que ya no es una cosa. Que he dicho ya, he venido más de 15 veces ya. Y no creo que me haga bastante dinero. Muchas veces la voluntad, lo que yo digo, y también los vecinos están un poco hartos del tema. Y sobre todo, que cumplan sus promesas, ¿no? Que ya están los conteros en su sitio, que vuelvan al suyo. Y ya está, que eso no vale dinero, eso es voluntad. Por otro lado también, nos dicen los vecinos de aquí de la zona que hay unas filtraciones de agua, todo lo que son las coseras de la zona. Y que ha venido Aguampiña, pero Aguampiña dice que no cree que es de su competencia. El ayuntamiento tampoco cree que es de su competencia. Puede ser que lo mejor no se infiltre del propio arroyo. Pero evidentemente los vecinos no tienen culpa, los vecinos que quieren una respuesta. O por Aguampiña, que sea fiel en su respuesta, o por parte del ayuntamiento, que sea de la misma manera. Pero evidentemente lo están sufriendo los vecinos con las filtraciones de agua. Y bueno, y ahora menos, porque sabemos que ya un tiempo de sequía es bastante grande, pero en el momento que llueve, pues esto la verdad que lo pasan muy mal todos los vecinos de la zona. Y también estamos aquí en una zona también confluyente de lo que es aquí el Camino Verde, que ya no hay camino, porque una persona puede andar. Pero como tengo un poco las caderas anchas, tampoco puede pasar ya. Bueno, porque zaralle con los aramagos. Hombre, que eso no cuesta tanto dinero. De hecho, hay una partida de 5.000 euros para el Camino Verde, porque le meten mano ya. Y además, tampoco vale un su dinero, porque es una desbrozadora con un brazo, que es lo que yo he hecho toda mi vida en las carreteras. Esto prácticamente no vale dos pesetas. Es también voluntad. Y eso es a lo que se trata. Y no lo digo Fuerza Ciana, porque esto es un mes de las elecciones. Fuerza Ciana lo ha hecho siempre, desde que empezó hace ocho años. Si algo tenemos es que la gente por eso nos cree, porque tenemos más de 582 ruedas de prensa y más de 400 actuaciones, que habrían unos 190%, o sea, que eso efectiva por parte del ayuntamiento, siempre y cuando no han sido de una cuantía económica bastante grande. Pero claro, en este caso, que como he dicho, que no vale tanto dinero, y va a ganar la redundancia, lo que sí lo que quieren es ver claramente la idea, que lo que se dice, se hace. Y no vale nada. Contenedores que vuelven a su sitio, tanto en la parte de la jajajada de la calle de Olmenos como en la parte alta de la rotonda del Camino de Romero. Limpieza del Arroyo, limpieza del Camino Verde y limpieza de todo lo que son las filtraciones de agua de la zona. Eso es lo que quieren los vecinos y para eso estamos. Vuelvo decir, y a mí nuestro eslogan nunca se va a perder mientras yo viva y esté en el ayuntamiento. Siempre vamos de frente, porque la verdad es que por delante, pese aquí le pese. Y un último tema, que tiene que ver con los grupos de la oposición, Écija en marcha, es la iniciativa que, valga la redundancia, ponen en marcha Izquierda Unida y Podemos Écija, la coalición que se presenta de cara a las elecciones municipales del día 28 de mayo. El objetivo es que los ciudadanos participen con propuestas concretas en la elaboración del programa electoral. La coalición que forman de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, Izquierda Unida y Podemos, pretende que los escijanos se involucren a la hora de elaborar el programa electoral. Para ello, ponen en marcha esta iniciativa, al considerar la participación ciudadana como clave para crear el programa electoral. Así, ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de participar cumplimentando debidamente una hoja como la que vemos con sus propuestas para trasladarlas posteriormente al programa electoral definitivo. Hoy iniciamos un nuevo proyecto que consiste en que no es solo lista electoral, sino que para la gente que conformamos la coalición de Izquierda Unida Podemos por Écija, es fundamental que es un programa y un programa que a su vez sea participativo, que pongamos todos los problemas y todas las posibles soluciones que nuestra ciudad necesita para que a partir de mayo de 2023 conozcamos de primera mano, directamente con los vecinos, ya se han hecho diferentes reuniones sectoriales, pero ahora estamos directamente en la calle, estamos hoy en el parque de la caballería, por ejemplo, y en esta barriada de los pisos amarillos, haciendo una toma de contacto con los vecinos y vecinas que nos están planteando las propuestas que quieren, que llevemos a pleno, y si conseguimos llegar y fortalecer un gobierno municipal, que creemos que nuestra presencia es fundamental e innecesaria, mejorar mucho lo que estamos diciendo, que queremos una ciudad desde lo cercano para que la vida mejore. Cambiamos de asunto, esta mañana en la sede de la asociación Amigos de Écija se ha procedido a la presentación de la cartelería del primer seminario científico-técnico La Batalla de Munda y el Campus Mundensis, y con ello, del programa definitivo del mismo. Esta iniciativa supondrá un hito en el estudio de la contienda que enfrentó a Julio César contra los hijos de Pompeyo. El seminario se celebrará en el Palacio de Benamejí, en Écija, el sábado 29 de abril. Este seminario que se celebrará el 29 de abril está organizado por un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla y la Plataforma de Estudios sobre Munda y su entorno, y ha contado desde el principio con la dirección técnica del arqueólogo municipal Sergio García Dils de la Vega. Es una cuestión la de la Batalla de Munda muy controvertida y por eso hemos intentado hacer una aproximación tanto desde del conocimiento de las fuentes literarias. Es decir, tenemos a historiadores del mundo de la historia antigua de primer orden como es Enrique Melchor, catedrático de la Universidad de Córdoba o Salvador Ordóñez, catedrático de la Universidad de Sevilla, que lo que van a hacer es una aproximación más bien de tipo historiográfico. Por otro lado, queremos contrastar lo que nos dicen las fuentes con la realidad paisajística, arqueológica de este entorno y entonces esa parte la haremos el mismo sábado en la segunda parte de la mañana. Entonces, presentaré ahí un estado de la cuestión sobre nuestro conocimiento arqueológico del entorno y Lázaro Lagóstena e Isabel Rondán de la Universidad de Cádiz lo que harán es una exposición de las posibilidades que nos brindan la tecnología del georradar en esta cuestión, es decir, técnicas arqueológicas no invasivas y luego por la tarde daremos paso a una perspectiva más desde el punto de vista del patrimonio de Ozuna de manera que vendrá el doctor José Ruiz Fefilia que es especialista en la urso romana desde el punto de vista arqueológico que nos dará una visión desde el territorio de la antigua urso y tampoco hemos querido descuidar la cuestión de la aproximación de moda hoy día como es la de la arqueología militar es decir de los conflictos y vendrá el profesor Javier Moralejo de la Universidad Autónoma de Madrid que es especialista en ejército romano y ya terminará el profesor Miguel Ángel Novillo que nos ha rematará las jornadas con una aproximación desde el punto de vista de las instituciones romanas es decir en este caso sobre la Lex de Urso La inscripción al seminario es gratuita debe realizarse antes del 27 de abril a las 12 de la mañana en el email antigu con h arroba us punto es La asociación de Bicodicia está súper contenta e ilusionada con poder colaborar en esta actividad por los contenidos y también por las personas que están llevando esto hay personas muy especializadas que le están echando muchísimas horas a este tema y lógicamente que estemos codo a codo también con esta actividad que puede ser una gran sorpresa y que yo creo que seguro que va a ser una gran sorpresa para muchísimas personas de entrada vamos a poner un poquito en duda todas las teorías que hasta ahora se han venido manejando en relación con la ubicación de Munda y la batalla de Munda y bueno pues a mí me parece que esto ya de por sí es novedoso y bueno pues gracias a los magníficos expertos que están en el programa pues indudablemente bueno pues esto ya adquiere un cariz un poco o bastante importante diría yo primero el patrocinio del excelentísimo ayuntamiento de Sijar que realmente ha sido unánime no solamente por parte del equipo de gobierno sino de todos los portavoces de todos los grupos que han que han apoyado el seminario y que esperemos que estén allí en esta ocasión y luego la colaboración queremos agradecer también la colaboración de N4 de la familia Marín Patricio y el apoyo institucional que nos está dando y que para la siguiente fase vamos a necesitar seguro del delegado territorial de Sevilla de educación de formación profesional universidades investigación e innovación que es don Miguel Ángel Arauz el cual también nos ha prestado todo tipo de apoyo y también está detrás de todo esto indiscutiblemente también diputación provincial con la profesión de estas cartelerías y de estos índicos cambiamos de tema el palacio de Benamejía acogerá pasado mañana sábado a las once y media de la mañana el acto de presentación del cartel de la novillada con picadores mixta a beneficio de las hermandades de Écija que se va a celebrar en la plaza de toros el día 3 de junio en el cartel ya les anticipamos estarán los novilleros ecijanos Esteban Molina y Ortiz Montes Antonio Jiménez de la empresa de Pedro Pérez Chicote nos explica cómo surgió esta iniciativa surge de a través del actual empresario de la plaza de toros de aquí de Écija Pedro Pérez Chicote es bueno que le llegan un poco rumores de los problemas que haya tenido el cautivo en una conversación realmente y entonces pues hicimos una reunión con el consejo con el presidente del consejo en Casa Pirula y bueno tuvimos una conversación donde llegamos a un acuerdo de hacer algo para las hermandades creo que es una cosa muy interesante porque hay un beneficio asegurado no hay que cubrir gastos y de esos gastos el beneficio creo que hemos llegado a un buen acuerdo que ya se explicará en su momento y la verdad que he tenido bastante aceptación esperemos que se dé bien la novillada se celebrará a beneficio de las hermandades de Écija el día 3 de junio en el cartel cuatro novilleros dos de los líderes del escalafón de novilleros complicadores cuyos nombres serán desvelados el próximo sábado y dos novilleros écijanos Esteban Molina y Ortiz Montes hemos tratado de hacer una novillada mixta se llama donde vienen dos novilleros con picadores y donde van a participar dos toreros de la tierra en un festejo sin picadores de ahí viene la palabra mixta claro en Écija no tenemos ahora mismo ningún novillero que nos pueda representar como novillero con picadores entonces creo que para un evento que va vinculado a las hermandades de Écija debía haber presencia de toreros écijanos entonces de ahí es que la idea de hacer una novillada mixta cuatro novillos con picadores y dos novillos sin picadores para dos toreros de Écija desvelanos al menos el nombre de los dos toreros los dos novilleros sin picadores écijanos bueno pues eso si te lo voy a desvelar porque además ellos están encantados uno es Esteban Molina un chaval muy querido en Écija y después Ortiz Montes que es otro novillero que son los dos novilleros sin picadores que tenemos en Écija que representan a nuestra escuela de Taurina y que seguramente uno de ellos nos representará también en las novilladas de promoción de Canal Sur de Andalucía entonces creo que es una iniciativa bonita porque es para nuestro pueblo es para Écija y tenía que haber algún torero de Écija en este compromiso y si están ellos dos y además ellos están encantados de estar aquí colaborando con este evento el acto de presentación de la novillada tendrá lugar el próximo sábado a las once y media de la mañana en el Palacio de Benamejí en la crónica deportiva del día hablamos hoy de baloncesto en concreto de dos jovencísimos jugadores alevines Paula Carmona Pradas y Antonio Ruiz González que han participado ella con la selección andaluza alevín y él con la selección andaluza masculina en el campeonato de España de selecciones alevines que se ha celebrado en Tarragona y lo cierto es que han obtenido unos resultados brillantes Andalucía ha sido plata en categoría femenina y lograba la quinta plaza en categoría masculina gran papel por tanto de ambos Paula Carmona y Antonio Ruiz González Ahí les tienen en el pabellón María del Carmen Ruiz Cano compartiendo balón entradas a canasta y algunos tiros son dos chicos de apenas 12 años Paula Carmona Pradas y Antonio Ruiz González que han formado parte de las selecciones andaluzas femenina y masculina respectivamente que han participado en Tarragona en Planeta Mini el campeonato de España en las categorías alevín, cadete e infantil Paula Carmona jugadora del club baloncesto La Salle de Córdoba se ha mostrado naturalmente muy contenta por la plata obtenida por Andalucía en categoría alevín que tras derrotar a Aragón Navarra y Cantabria en la fase de grupos hizo lo propio en cuartos de final con Galicia y también derrotó a Valencia en semifinales para caer únicamente en la pelea por el oro con Madrid por 80 a 72 Estoy muy contenta muchas gracias a mis entrenadores y pues mis entrenadores me han dicho que hay más de 9.000 fichas femeninas alevines en Andalucía y pues es de las 12 mejores estoy muy contenta Qué gran alegría Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue el campeonato tuvisteis que disputar una fase de grupos cuartos semifinal final ante Madrid cómo ha sido un poquito el torneo cómo se desarrolló todo Pues la fase de grupos estuvimos bien mejorando tras cada partido luego llegamos a los cuartos contra Galicia que no se nos complicó tanto como nos pensábamos que se nos iba a complicar pero fue más duro que la fase de grupos luego la semifinal ya no cerramos hasta que fuimos cerrando hasta todos los partidos porque era Valencia y fue más complicado y la final la perdimos de 8 pero muy bien la jugamos Una gran final ante Madrid dos equipazos una pena pero la plata está muy bien ¿no? Sí estuvo muy bien la final empatada casi todo el partido hasta el final que se fueron de 8 Bueno y tu rendimiento en lo particular Paula Carmona ¿qué tal torneo has tenido? Paula ¿contenta con el rendimiento con tus partidos? Sí muy contenta yo he dado lo máximo y pues fenomenal Oye juegas creo un poquito de todo ¿no? en el perímetro en el juego exterior lo mismo ejerces de base de alero háblanos un poquito de cómo eres tú en la pista ¿no? o sea cómo te desenvuelves cuál es tu tipo de juego háblanos un poquito de ti Pues hay veces que me ponen de base y pues subo subo el balón y cuando me ponen de alero ayudo a la base y a correr Paula que estuvo seis años en la cantera del Ecija Basket es actualmente jugadora de la Salle de Córdoba que ha aportado por cierto otras dos jugadoras más a la selección andaluza que ha logrado la plata en Zaragoza en categoría masculina Antonio Ruiz González sí juega en el Ecija Basket al igual que Paula como base como director de juego Andalucía caía en los cuartos de final del Campeonato de España por 74 a 73 ante Madrid y luego en el playoff por los puestos quinto al octavo lograría una gran victoria ante Baleares por 105 a 74 alcanzando finalmente el quinto puesto Ha estado bastante bien teníamos un objetivo que era el primer puesto pero no ha podido ser aunque jugando muy bien hemos conseguido llegar al quinto puesto muy bien cerquita del podio dejando el pabellón andaluz bastante bien satisfecho por tanto contento muy bien y en lo particular cómo te salieron las cosas amigo mío cuéntame pues a mí en lo particular me salieron bastante bien no pude mostrarme lo que a mí me sale en un Ecija Basket pero jugué bastante bien bueno el nivel era muy alto imagino ¿no? sí había niños de todo muy buenos en cualquier caso Antonio miles y miles de fichas infantiles perdón alevines en Andalucía y estar ahí entre los 12 elegidos imagino que es un orgullo grande ¿no? es un orgullo enorme estar entre 12 de 8.000 y pico fichas de alevín increíble ¿no? sí ¿y esto a qué te obliga? imagino que a perseverar es un estímulo hay que seguir trabajando esforzándote entrenando duro todo esto ¿no? imagino que tus padres te lo habrán dicho oye que esto significa que estás ahí eres élite alevina andaluza o sea que hay que hay que seguir machacando ¿no tío? sí por lo pronto ahora mismo que hay que mejorar y seguir adelante sí señor ¿y tú desde cuándo? practicando básquet aquí en el Ecija Basket cuéntame pues yo desde los 4 o 5 recién cumplidos estaba aquí apuntado al Ecija Basket Club ¿siempre como base? cuéntame pues sí estaba de base porque nunca he sido de los más altos del equipo entonces he estado como base mañana en nuestro espacio deportivo minuto 90 les ofreceremos íntegras las dos entrevistas con estos dos jóvenes valores del baloncesto de Cijano y Andaluz Paula Carmona y Antonio Ruiz que han contribuido con su gran rendimiento a la plata lograda por la selección femenina y al quinto puesto conseguido por el combinado masculino en el Campeonato de España Alevín Vemos ya las temperaturas que se han registrado hoy en Ecija y Comarca la máxima alcanzó los 25 grados 8 la mínima la previsión para mañana apunta a 28 grados como temperatura máxima 9 la mínima para el cierre de esta edición hemos rescatado del archivo de la Televisión Municipal imágenes del programa Flamenco en los Barrios que va a comenzar este fin de semana lo veíamos en el arranque del informativo bueno pues Flamenco en los Barrios 2022 para el cierre de esta edición la información regresa a Ecija y Comarca Televisión mañana a las 8 en punto de la tarde reciban un cordial saludo gracias como siempre por la atención prestada buenas noches de la orillita del barro del barro de la misma vecina y curo la calentura y tu vista a la felicidad y el barro ya la hambre gordo yo lo doy ay delgado ay como un fideo porque yo convierto un precioso ay el todito el tercero fe tengo remedio de todos los calores y para que los... y para que los... y para que los... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!